¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tendremos que ir a por la Cerebik? ¿Ah, sí? Bien. Y se ha despeinado, ¿eh? No se ha despeinado ninguno de los dos. Vale, pues nos dirigimos al monasterio. Y este es el episodio 22, el monasterio. Ah, pues el otro era el 21, había visto yo mal. Bueno, pues el monasterio. Después del accidente que hemos tenido en el camión, vamos dirección a Pata, al monasterio. Aquí están los camiones que han llegado antes que nosotros. Y en el anterior episodio, teníamos que rescatar a Shaffer. Ya por fin hemos llegado al destino donde está Shaffer, que está en el monasterio. Y destruimos el dichoso tanque. Destruimos. Vamos. O sea, Elena. Hombre, claro, como concluo, ¿eh? Hablaba de las montañas. Las montañas. Las montañas nevadas. Ahí. A ver si te va a nevar en tu montaña. A ver, que no tengo armas. Vale, tendremos que ir por aquí. Despacito, con cuidado. Bueno, gente, bienvenidos al canal, ¿eh? Bienvenidos a... ¿Qué? Frena que te vas. El último no ha llegado aún. El último. El último no sería... A ver. Vete, vete, vete. Que tu compañero se va a ir al infierno. Se fue el arma también. Mira cómo cae. Sanchicha. Vamos a ver. Vale. Pues veo que hay uno. Vale. Ahí tenemos dos. Ahí viene uno. No me acuerdo los controles. A ver cómo le echen me lo cargo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Bien. Dame la pistola. Ahí. Y te has comido toda la caja. Loco, ¿qué haces? Vale, tenemos uno y dos. Vamos a ir a por este. Infiltración. Infiltración, claro que sí. Vamos a ver. Espero que no haya nadie por aquí. No creo. ¿Por qué hay un tesoro, si no recuerdo mal? No recuerdo mal... Sí, lo recuerdo mal. Sí, mi memoria no me da para tanto. Vale, por aquí no puedo, tío. Tengo que saltar el camión. Mira dónde se engancha. A ver si no me pilla. ¿La ballesta? ¿Dónde está la ballesta, tío? Bueno, a este me lo ha dado el cuello yo. Toma, cuellito roto, hombre. Tenemos la escopeta de mano. Pero tenemos la pipa. Pero, tío. Pata voladora a uno. Y a este, puñetazo. Y trapa acá. Ya no quiero la ballesta, hombre. Se acabó el chiquillo. ¿Tú no llevas a arma? Joder, tío. Qué miserable. Miserable total, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Dirección a salvar a Shaffer. Vamos a ver. Voy a mirar yo. Que esté grabando, vale. Está grabando, gente. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Venga. Vamos. Que ya venimos calentitos, ¿eh? Vamos a compartir el vídeo ahora. Por esa presentación que hemos tenido. Y darle un like, hombre. Por supuesto. ¿Ve? Y compartirlos más. Que van a compartirlo para que más gente disfrute del juego. Sí, es por aquí, ¿veis? Si lo compartís, es por ahí. Por aquí ni nada. Bueno, esto tiene que estar a tope de gentuza, ¿eh? Mira, Elena. ¿Este? Ah, ahí está. Mira este cómo ha quedado. El esqueleto. Sí, claro. Yo acabo con ellos. No te preocupes. Vale. ¿Y si hacemos la 13-14 con Ballesta? Tres valillas. Tres flechas. Uno. Dos. Tres. Joder. Qué bien, ¿no? Diréis. Hostia, Madrile. Qué bueno eres. No. Esa es suerte. La suerte me acompaña. Este está de... Hostia, que hay dos. Hostia, que hay tres. Munición. Dame, dame, dame munición. Dame. Joder. Pero cuánta gente hay aquí. Flipar, ¿eh? Granadas. No, no. No. Granadas. ¿Será con este? No. Era con este. La liamos un poquito. Es que ahora tengo que soltar la granada, sí o sí. Sí o sí. Así que la he liado, ¿eh? Aquí vienen. Pero. ¿Quién? Pero. Madre mía, pero cuánta gente hay aquí. Dios. Las rebajas. Espérate, espérate. Que voy a hacer la 13-14 aquí. Ah, vale, 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 vale. Toma. Toma, que has perdido el gorro. No, 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 un franco. ¿Dónde? Pues ya me parece... No, no queda franco ya. ¿Pistolilla? Toma, pistolilla. Yo también tengo pistolilla, hombre. Vamos a utilizarla un poco. Ya ha dicho metralladora. Sí, me parece que hay una fija aquí. Una metralladora fija. Carga. Y coge munición. Muy bien, muy bien. Vamos. Munición. Perfecto, tío. Elena va por ahí. Va su bola, Elena, ¿eh? Espérate, ¿este arma que había aquí? Fue la escopeta. Ven más que me lo he cargado. Vale, una bombona de butano. Me parece que se podía colgar de esos ladrillos. Pero no lo voy a probar, ¿eh? Granadita y escopeta de mano. Nada, una sas. Munición estamos a tope. ¡Hostia! Ah, vale, vale, vale. Podemos empujar esto. Vale, 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 vale. Me quedo aquello sin revisar. Bueno, ¿puedo lanzarle la granadita? Espérate. Ahí, venga. Vamos a probar, hombre. Suerte. Suerte no, que se la comí entera, macho. Sí, sí, sí. Eh, he visto un láser. ¿Se ha puesto otro? Vamos a empujar el carrito, va. ¿Estos qué llevan? ¿Qué arma llevan estos, tío? Es que llevan láser. Está pesadito, eh. Vale, nos podemos cubrir aquí. Pero, tío, supe. A ver, ahí no queda nadie, ¿no? No, parece que no queda nadie. Eh, va, baja. Hostia, colega, no me jodas, eh. No te tires, no te tires. Espera, espera, carga. Baja, carga el arma y coge esto. O sea, no lo coge. Vale, vale, vale. Me acuerdo, me acuerdo de esto. Vamos. El enano lo está distrayendo. Mientras nosotros le vamos a hacer aquí la pirula máxima. Vamos a hacerle la pirula. Vamos a hacerlo bien, hombre. Eh, tesoro. Vale. Mírale. Mírale que cara de potente. Toma, potente. ¿Y este de dónde sale, tío? Y no ha muerto, que es lo mejor de todo, tío. Bien, Elena, bien. A ver, por ahí abajo hay muerte. Muerte, muerte, muerte. ¿Puedo coger esto? Bien. ¿Dónde? ¡Oh! Y para. A tope. Ahí. Te vas a cubrir donde yo diga. No vas a salir, ¿no? No va a salir. No hace falta que salga. Vamos. Recubro. Queda otro. ¡Hostia! Está detrás. ¡Vamones! Me vais a tocar los cojones. ¡Al suelo! Al suelo, eso, eso. Al suelo, ahí. A ver. Joder, mírale dónde está. Vale. ¡Hostia! ¿Dónde? ¡Vamos, vamos! ¿Vamos? ¿Dónde te ibas a cubrir? Mira este. Vamos a darle plomo a esta gente. Pero vamos. Hasta que no quede mañana. ¿Dónde vais todos, juntitos? Tenemos que cubrir a Elena, ¿eh? Bien. Otro. Me está apuntando uno con láser. Aquí a la izquierda. No, no está a la izquierda. No, está allí. Despejado. Ah, vale. Despejado. Bien. Listo. Limpio. Bien, 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 bien. Vamos bien. Vamos bien de munición y de todo. Pues venga. Adentro. Vamos. ¿Qué pasa? Espérate, que voy a echar un vistazo primero aquí. Espérate ahí, anda. Guapa. Guapetona. Espérate ahí. ¿Qué es esto? Nada. Butano. El butanero. ¿Eh? ¿Qué era eso? Hombre, una granadita sí me hace falta. ¿Por aquí dónde vamos? ¿Dónde vamos? Escopeta de manos. Es que hay munición aquí. Puff. Para aburrir. ¿Otra granada? Por aquí no puedo hacer nada, ¿no? No. Vámonos, vámonos, vámonos con Elena. Vamos a intentar abrir la puerta esa. ¿Qué nos va a abrir el acceso a la parte esa que hemos visto? Ahora bien, mito. Venga, yo tiro de aquí. Esto había que darle XX aquí. Bueno, triángulo, 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 ¿no? ¿Cómo era? Sí, machaca, botones. Machaca, Drake. Machaca ahí. Yo aguanto. Tú primero. Yo aguanto, claro que sí. Ole, sí, señores. Que te pille. Si te pilla, que te pille la cabeza. Claro. Tú los pies por delante. Vale. Continuamos. ¿Y ahora qué? Vale. Tendré que ir por ahí. Una viga. ¿Y un tesoro? Que una mierda. Una mierda es lo que hay. Espera aquí. Bajaré y te la lanzaré. Eso. Tú no te preocupes. Yo bajo. No sé por dónde. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Claro. Si tú fíate de los ladrillitos. Que tienen 500 años. Eso, eso. Tú fíate. Fíate de los ladrillos. Madre mía, madre mía, madre mía. Abajo, ¿no? Abajo. Sí, sí, sí. Abajo. Aquí no hay nada. ¿Qué? Ah, no hay nada. ¿Dónde? ¿Tendré que saltar allí? Sí. Vamos, por aquí. Vale, aquí hay una cuerda. No hay nada más. Una cuerda. Vamos a lanzarse la Elena. Para que ella pueda bajar. Claro que la tienes. ¿Por dónde ibas a bajar, mujer? ¿Por dónde va a bajar ella? Ah, bien, 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 bien. Ahí tenemos la cuerda. Sí, señor. Bonitas vistas. Vámonos, Elena. Vale, sígueme. No mires abajo, ¿eh? No mires abajo, ¿eh? No mires abajo, ¿no? Pero... ¿Qué os parece, eh? ¿Qué os parece la señorita Elena? Que tiene un miramiento por mí impresionante, ¿eh? Simpática, ¿eh? Ten más cuidado, negra. A ver, ¿tiene que ser por aquí? No. Por aquí, ¿no? ¿Por dónde le eches es, tío? Me jodas. ¿Para qué vengo yo aquí? Ah, vale, vale. Aquel ladrillo de allí. Claro que sí. Tú enganchate a los ladrillitos. Que vas de lujo. ¿Vas a tener que saltar aquí? Yo te cojo. ¿Vas a tener que cogerle? Bien. Venga, que te cojo. Toma. Vamos, arriba, Elena. ¿Lo ves? Fácil. Fácil, facilísimo, hombre. Tú déjamelo todo. Tú pasa tú delante. ¿Y este? Bonita estatua. ¿Se puede mover? Vamos a moverla. Sí, se puede mover. Venga. Ayúdame. Empuja. Empuja. Vale. Hecho. Hombre, para eso lo hemos empujado. Ella ya está subiendo, ¿lo ves? Ella pasa de mí, me empuja. Si me tiene que matar, que muera yo. Aquí. Me empuja, me suicida. Claro, va. Ha pasado. ¿Qué planchas? Aquella ha ido por ahí, ¿no? Supuestamente ha ido por ahí. He encontrado una cuerda. Ahora ella no se la ha roto de ninguna madera, pero a mí se me va a romper. Una cuerda. Venga, arriba. Mírala, mírala a ella, mírala a ella cómo va. Vale. Voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos grabando, tío. Que se me pasa el tiempo volando y no tengo ni idea. Vale, llevo 20 minutillos. Yo creo que podemos darle un poquito más de caña, ¿no? Un poquito más. Cinco minutos, ¿no? A ver. Venga. Cinemática. Allí va Shaffer y la Zarevic. Eh, tranquila. Tranquila. Tranquila, ¿sabes? Va a tope. Ya, mírala. Mírala. Pero... ¿Ya? ¿Te paras? Oh, mira qué bonito, tío. Bueno, vamos a dejarnos de mirar y contemplar esta cultura tan bonita y tan extraordinaria. La cultura tibetana. Ahí yo, ¿para qué vengo por aquí? Eh, espera, espera, espera. Voy a mirar aquí, ¿no? Ah, sube. Ah, sí, sube. Un pajarraco. Ah, no, sube. Un pajarraco. Se ha llevado una bala. Un pajarraco. Pero... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Baja, Drake. Con lo fácil que le ha hecho Elena y nosotros, complicándonos la vida. Vale. A ver una cosa aquí. Hostia. Aquí hay un tesoro. Míralo. Lo recuerdo, tío. Lo recuerdo. Un cuenquito. Un cuenco tibetano. Son muy caros, ¿eh? Los cuencos tibetanos, ¿eh? Cuidado. Cuidado que hay pasta por medio. A ver. Aquí es donde estaba Elena. Mirad. Mirad los escenarios, ¿eh? La cascada. Y la pedazo de montaña que tenemos aquí liada. Vale. Ahí tenemos a Elena. Elena, tranquila, ¿eh? Vamos a saltar. Bien. Me parece que hay un poco de tranquilidad. Eso está muy bien. Vale. ¿Una puerta? No la abras, mujer. Vale. Está cerrada. Perfecto. Así no la abres. Me dejas acabar aquí el vídeo. Hombre. Como siempre. Yo siempre buscando otro camino. Sigilo, ¿no? Nos está diciendo. Quieres sigilo, ¿no, Elena? Ay. Ahora te voy a empujar yo, hombre. Eres muy lista, tú. El empujón que me has pegado antes. Bueno, gente. Pues yo creo que vamos a quedar aquí en este episodio. Estamos aquí con Elena. Aquí estamos en el monasterio. Se la han llevado a la torre. A esta torre. Está derrubido todo. Completamente. Y bueno, hemos hecho un poquito de parkour. Hemos tenido tiroteo. Y hemos tenido lo de los camiones, ¿no? Al principio del episodio. Que no voy a tener una presentación como Dios manda. Pero bueno. Bueno, como Dios manda. Lo como mando yo. Así que no pasará. En el próximo capítulo entraremos aquí en la torre. E intentaremos rescatar de las manos de la Zaledic al gran Shaffer. Y Shaffer que nos dio un poquito de explicaciones, ¿no? Por qué mató a su expedición. Para que no se transformaran en yetis. No lo sabemos. Se lo tendremos que preguntar. Así que gente, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, tenéis que darle un like si os ha gustado. Compartir para disfrutar más gente de este juego. Y poco más. Mi Twitter lo tenéis abajo en la descripción. Y comentad lo que os apetezca. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Uncharted 2. El reino de los ladrones. Adiós y muchas gracias.